Tenemos buenas noticias para la provincia de Loja y para el cantón Loja. El MIES aumenta su presupuesto de protección social en un 40% en la provincia de Loja. Es decir, pasamos de 39 millones a 54.8 millones. Ampliaremos a las ya vigentes adultos mayores, niños, CDI, CNH. 1.600 personas más entrarán en la protección social del Ministerio de Inclusión Económica y Social. De 21.384 beneficiarios vamos a pasar a 22.980 beneficiarios. Es decir, hay un incremento de la cobertura. Habrán más personas que se atiendan con la misión Ternura, con mis mejores años, con bonos de desarrollo humano, con los bonos que se entregan a las personas con discapacidad. Es decir, habrá una mayor atención, mayor cobertura a ese sector que lo necesita y que nuestro presidente Lenín Moreno vela por ellos. Toda una vida. El gobierno de todos.